Pues, a ver si controla esto y está trabajando bien, ahí está. Entonces, la respuesta pues es, vivan según la voluntad de Dios, sigan viviendo según la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad? Pues aquí nos dice claramente el apóstol Pablo, nos dice claramente qué es su voluntad. En breve, no totalidad, pero nos da aquí en este primer Testolónicas 5, 16 al 18, nos dice qué es la voluntad de Dios y cómo debemos vivir durante este tiempo de pandemia. Nos dice claramente, nos da aquí tres mandamientos, ¿ok? Que estén siempre alegres o cruzosos, oren sin cesar, den gracias a Dios, ¿en qué? En toda situación, incluido es la pandemia, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el Señor, en toda situación. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? ¿Por qué debemos estar siempre alegres y rogando y dándole gracias? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús? Ahora, hagas la mano. Amén. Si están en Cristo Jesús, son cristianos, y entonces esta es la voluntad de Dios para usted y yo. Amén. Entonces, quiero hablar de esto esta semana, esta mañana, para entender qué es lo que dice el apóstol Pablo en estos versos. Quiero dar un poquito el contexto. Pablo está escribiendo a los cristianos de Tesalónica. Muchos han pasado mucho tiempo, llevo en tribulaciones, y Pablo espera que los tiempos se van a poner peor, que van a experimentar persecución de los que no son cristianos. Entonces, nos trata de preparar para ese día que viene, y sabemos que el apóstol Pablo también fue encarcelado. Pero él aquí nos escribe a los cristianos, al pueblo de Dios, que se preparen. Y una de las maneras de prepararse es vivir por la voluntad de Dios. Y aquí les enseña qué es la voluntad de Dios. Entonces, quiero hablar de cada uno. Primero dice, estén siempre alegres, o la palabra es gozosos. Sabemos que la palabra gozoso viene de la palabra, ¿qué? Gozo, ¿verdad? Si vamos a tener gozo, necesitamos, si vamos a ser gozosos, necesitamos gozo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuídense, y note esto, está hablando de gozo o alegría, no feliz. No nos dice, estén felices. Dice, estén gozosos o alegres. Feliz depende de algo fuera de nosotros, exterior. Este gozo es como el paz. Este, se pergiene a lo dentro de nosotros, interior, de la alma. Entonces, Pablo nos está diciendo, estén siempre gozosos en el gozo del Señor, ¿verdad? Y en eso es el principio de entender. Este, recuerde que el gozo es una de las que le dicen las prácticas del fruto del Espíritu de Dios, ¿verdad? Acuérdense de qué es el fruto, el amor, y qué gozo, paz, esencia, es verdad. Entonces, sabemos que si es fruto del Espíritu, nosotros no podemos producir ese gozo. Solamente el Señor, el Espíritu Santo, que obra en nosotros, puede producir el gozo en nuestro corazón. Para que vivamos, como aquí nos dicen, por la voluntad de Dios. Entonces, lo más que crecemos espiritualmente, lo más que nos ofrendimos al Espíritu Santo y lo obedecemos, vamos a, vamos a darle al Espíritu Santo la oportunidad de producir este gozo. Entonces, así es que Pablo, el apóstol, ordena a los creyentes a tener el gozo del Señor a pesar de todas circunstancias, ¿ok? A pesar de todas circunstancias, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es que nos va a dar fuerza en el paz y lo demás, en el Espíritu Santo, para seguir y ser testemunio al mundo, que Dios está en control de nosotros, que Dios nos está viviendo y que Dios es bueno. Este, en Nehemias, Nehemias, ocho y diez, nos dice esto de gozo. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fortaleza, es nuestra fortaleza. Por eso dice, Pablo, estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza para seguir día en día. ¿Entienden? Amén. Amén. Ok, y note algo, la palabra dice, estén, y pues la segunda palabra es que, siempre, siempre. Ok, en otras palabras, todo el tiempo, todo el tiempo en toda ocasión y en toda situación, y como estamos pasando por este tiempo de pandemia y todo lo que está ocurriendo con eso, lo dice, lo dice el Señor, estén siempre alegres, estén siempre gozosos, ¿ok? Durante la vida y todos los días debemos estar siempre alegres. Y cuídense, no es posible en nuestro poder natural, solamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, y ahora eso es que nos da fuerza a nosotros para seguir día en día, seguir la voluntad de Dios, ¿ok? Según la voluntad de Dios, y pues, el segundo, este mandamiento que nos da, este apóstol es, se me olvidó, quizá la primera, y aquí está el seguimiento, estúpido, ok. Entonces, oren sin cesar, ¿ok? Oren sin cesar, noten que también lo dice en inglés, ¿ok? Para mi esposa y para los que están viendo por el YouTube o por el Internet, aquellos que no tienen en inglés. Ok, ¿qué dice? Orar. Orar, ¿qué es? Básicamente es comunicar con Dios y adorarle, adorarle. Bueno, hablar con Él cada día, es que presentarle las respuestas, las necesidades, o lo que sea, pero básicamente es hablar con Dios y tener una relación con Dios, como yo y usted podemos hablar, y comunicar, y tener compañerismo, ¿ok? Entonces, a través de la oración, expresamos nuestra dependencia de Dios o en Dios, ¿verdad? Esto es la oración que podemos hablarle al Señor y expresar nuestra dependencia en Él, para nuestro hermano, nuestra situación, familia, lo que sea, necesidades, ¿ok? Y por lo tanto, nunca debemos dejar de depender de Dios o orarle, en tiempos buenos o malos. Nos dice, orar sin cesar, ¿ok? Sin cesar, ¿qué quiere decir eso? Este, justo Pablo no está hablando de uno que pasa todo el día en tus días orando sin parar. No, no, no. ¿Cuál dice Pablo era un señor, un esposo del Señor, y caminaba una ciudad a la otra, hablaba, dedicaba, trabajaba también? Entonces, él lo que está diciendo es, sin cesar, como dice, sin cesar, dice, significa que orar continuamente, continuamente. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, estar en una actitud de oración durante el día, este, estás manejando tu carro en un viaje, puedes estar hablando con el Señor, orándole, o pidiendo de esto y de lo otro, y si estás trabajando en tiempos de edad, puedes adorar al Señor, o adorar, y presentar a la necesidad, o adorar por tus amigos. A veces, estás en trabajo, caminando, lo que sea, y el Señor pone algo en tu mente. Entonces, debes parar y orar por ellos, ¿sabes? Uno no sabe qué está experimentando esa persona con el Señor, el Espíritu Santo lo pone en tu mente. Es importante, es importante, es importante, ha habido testimonios de muchos que han dicho, mira, este, estaba experimentando algo muy grave y peligroso, y sentí que el Señor me ayudó, que se interrignó, interrignó por mí. Y él, y, 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 cuando me comuniqué con los hermanos, reconoce que alguien, este, supo, el Espíritu Santo lo puso en la mente de alguien a ese mismo tiempo, y que comenzó a orar, y por el poder de la oración y la oportunidad que Dios enseñó a esta persona, oró y, 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 este, le pidió ayuda por su hermano, hermana Cristo, y, ¿qué pasó? El Señor escuchó la oración, y le fue y le ayudó, simplemente porque uno, una persona u otra, estaba orando al tiempo que un hermano en Cristo estaba sufriendo o estaba en peligro. Por eso debemos, claro, en lugar de pensar y, pensamos en una persona y estamos criticando, no, 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 para y orar, orre por ellos, porque ustedes no saben qué es lo que está experimentando en ese momento. Y todos pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Durante los días necesitamos que oren por nosotros, ¿verdad? Yo necesito oración todo el día, todo el tiempo, ¿ok? Yo soy el mismo que ustedes, si Dios y Pastor Juan necesitamos oración cada día, continuamente, ¿ok? Gracias. Entonces, por lo tanto, en estas situaciones, es difícil, o en estas situaciones difíciles, siempre debemos mantener una actitud constante de estar en la presencia de Dios. Si pasamos el día sabiendo y conocemos que Dios está con nosotros, y estamos, y estamos delante del Señor, donde quiera que vamos a, donde quiera que es, en lo que estamos haciendo, vamos a pensar dos veces, antes que cometemos un pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos que el Señor está con nosotros, y estamos delante de Él. Y si mantenemos esta actitud, que estamos delante del Señor, y que estamos, necesitamos ahorrar por Él, por nosotros y por los amigos, vamos a ver que nuestra relación con Dios, con el Señor, va a ser más fuerte, y, pues, vamos a ser más llenos del Espíritu del Señor, y el fruto del Espíritu del Señor. En el tercer punto, lo dice el apóstol Pablo, que dice, den gracias a Dios en toda situación. No dice, den gracias a Dios por toda situación, ¿verdad? Dice, den gracias a Dios en toda situación. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos dar gracias a Dios en todas las circunstancias de la vida de nosotros, ¿ok? Agradeciendo a Dios debe ser la cosa más natural para los que son cristianos, ¿verdad? Piense en lo que Dios ha hecho por usted. Piense en lo que está haciendo Dios en tu vida en este momento. Y piense en lo que Dios promete de hacer en tu vida en el futuro. Dios es bueno y ha demostrado que tanto nos ama, ¿verdad? Por todo lo que Él hizo por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y vamos a hablar mucho más de esto, más tarde. Pero, es importante conocer que Dios nos ha proveído mucho más que, ¿cómo se dice el Señor? Que, more than we deserve. ¿Cómo se dice? Merecemos. Merecemos, gracias. Nos ha vencido más que lo que merecemos. Bueno, entonces, nos dice, debemos hacer como este examista, nos dice en el examen 69, versículo 30 y tal. Lo dice, alabaré el nombre de Dios con el cálculo cruz y lo honraré con qué? Acción de gracia. ¿Quieren honrar al Señor? Señor, entonces, denle a esta acción de gracias, denle gracias, estén agradecidos por lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo en tu vida, tu familia, tu esposo, esposas, hijos, la iglesia. Debemos tener un corazón dispuesto a darle gracias al Señor continuamente, ¿verdad? Porque Dios es bueno y nos ama y nos ha merecido tanto. Pero en un último punto aquí nos dice, sin embargo, no es fácil ser agradecido, pase lo que pase, ¿verdad? En tiempos buenos, podemos darle gracias, ¿verdad? Cuando seguimos una bendición y todo está ocurriendo muy bien, todo está pasando bien, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Pero cuando pasan los tiempos y se cambian los tiempos y estamos pasando por tiempos difíciles o circunstancias imposibles que se nos parezca así, ¿qué le decimos? Es difícil de darle gracias, ¿verdad? Es difícil de darle gracias cuando uno está en el perro o algo le pasa o está en un accidente. Pero ya hay mucha razón de darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque todo puede ser pior, ¿verdad? Si no te sirve bien y te despiertas con una dolor en la cabeza o lo que sea, pues, ¿sabes? Gracias a Dios que no está en el hospital o si no está más enfermo de eso. Si estás en un accidente y sabes, con vida, pues, dale gracias, gracias por la vida, que me guardaste, mi protección, ¿sí? ¿No? Este, se hizo el baño, el carro, lo que sea, pero gracias, Señor, que usted está conmigo. Gracias que mi madre, mi madre, aquí, aquí, adelante, ¿sí? Saben que usted está conmigo, mi Señor, mi madre, aquí. Por eso debemos darle gracias al Señor, porque no porque no lo merecemos, pero porque Él es bueno. Ok, por esa razón debemos agradecer al Espíritu Santo, debemos agradecer al Espíritu Santo para que Él pueda producir esta gracia en nuestra vida. ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí, mira, este punto aquí. El C dice, sin embargo, no es fácil, ¿verdad? Solo es posible por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, como está, podemos darle gracia en toda situación, en todas circunstancias. Por esa razón debemos agradecer al Espíritu Santo para que Él pueda producir esta gracia en nuestra vida. El posto, Pedro, nos dice qué debemos hacer sobre la gracia de Dios. No de lo que dice, más bien, ¿qué dice? Dice, crezcan, ese es un mandamiento, ese es un orden, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, el Salvador, Jesús, Cristo. Es necesario, dices, a crecer en la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? Entonces, cuando entendemos, conocemos al Señor más y más cada día por su palabra y lo que está haciendo entre nosotros. El Señor quiere que lo conozcan mejor y quiere que entiendan qué es Él. ¿Por qué? Él quiere, ¿cómo dice? Reproducir, reproducir, la vida de Él en nuestra vida. Entonces, el propósito de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que para transformarnos más y más a la imagen de Cristo Jesús cada día. Y en eso, si nos rendimos al Espíritu Santo y al Señor que obre en nosotros, entonces, día por día está trabajando nuestra vida. Día por día está produciendo un poquito más el gozo, la paz. Más nos está transformando a la imagen de Cristo. Y cuando hacemos esto, vamos a ver la diferencia que Dios hace en nuestra vida cuando nos rendimos al Señor y al poder del Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida para la gloria del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, ahora pues, con esto que les ha explicado, ya saben o ya conocen la voluntad de Dios. ¿Qué parte? Porque hay mucho más en totalidad de la voluntad de Dios. Pero aquí el Señor nos hace claro qué es el principio de la voluntad de Dios. estar siempre gozosos o orar sin cesar, dar gracias a Dios en toda situación, ¿por qué? porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús si no es cristiano pues no le va a ayudar mucho pero nosotros que somos cristianos, que somos a Cristo entonces esta es nuestra voluntad entonces lo que es importante es esto lo que es importante es esto obedecer este mandamiento no es posible a menos que creas y confías en estas tres verdades completamente la primera es que Dios te ama que Dios está en control de todo que pertenece a tu vida y que Dios es más sabio que ti y quiero hablar un poquito más de esto para que lo entiendan primeramente tienes que este saber que Dios te ama ¿sabes esto? que Dios te ama mucho de mi entonces entonces ¿vives como si Dios te ama realmente? o piensas que solamente te ama cuando lo obedeces muchos piensan que si obedezo al Señor y hago le digo mi vida perfectamente entonces es cuando me ama al Señor no es cierto no es cierto ni te preguntes ¿cómo puede Dios amarme cuando me fallo tanto? ¿cómo me puede ser que Dios me ama porque amo esto y sigo luchando con esta situación o lo que sea? ¿ok? eso es lo que el diablo quiere que pienses el Señor no quiere que pienses esto no permite que Satanás el diablo te engame a dudar el amor de Dios para ti él te ama tenemos que recibirlo como dice claramente Dios te ama Dios es amor y el amor de Dios nunca cambia no permites que el diablo te engame él trata de convirtir que Dios no te ama porque has hecho esto Dios no te ama porque estás haciendo esto Dios no te ama por etc etc no lo crees no dejes pensar así el enemigo te recuerda de las cosas que has hecho y también junta o te enfoca en tus circunstancias y te dice mira si Dios te ama ¿por qué te ha permitido estar en esta situación? ¿por qué si Dios te ama ¿por qué te ha ayudado con la reina? si Dios te ama ¿por qué estás teniendo problemas en tu casamento o matrimonio matrimonio o por qué estás teniendo trabajo con tus hijos lo que sea el diablo te trata de engañar te pone estos pensamientos en su mente te trata de engañar el amor de Dios por eso es importante de no escuchar las voces en nuestra mente o lo que el diablo quiere enfoque tenemos que buscar la verdad del amor de Dios y la palabra de Dios ¿ok? a eso se debe buscar conozca esto el amor de Dios por ti es el mismo que el amor por su hijo el amor de Dios para usted es lo mismo del amor de Cristo que Dios tiene para su hijo Cristo Jesús tremendo ¿verdad? y le hago una pregunta ¿el padre de Dios va a dejar de amar a su hijo Cristo Jesús? ¿va a cambiar del amor de Dios para su hijo Cristo Jesús? ¿qué dicen? ¿sí o no? no ¿por qué? porque el amor de Dios no cambia el amor de Dios para usted es lo mismo que el amor de Dios para su hijo Cristo Jesús tremendo ¿verdad? nos dice en Juan 17-23 yo Cristo está hablando yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos a los discípulos como también a mí me has amado unidad de unidad